Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Las Vegas 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, en la madrugada de este domingo 19 de noviembre se ha disputado el Gran Premio de Las Vegas La penúltima competencia de la actual temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos es el regreso de esta ciudad estadounidense a la Fórmula 1 luego de 41 años Ausente de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno, como sabemos finalmente el ganador ha sido el neolandés oriundo de Hasselbélgica Max Verstappen Que ha obtenido ya por fin su victoria número 53 y que ya iguala al legendario piloto alemán tetracampión mundial Sebastián Betel En ese... en ese... con esa cantidad y bueno, el segundo lugar fue para el monegasco de escudrillo Ferrari Charles Leclerc Y el tercer lugar fue para el piloto, el segundo piloto de Red Bull Racing El mexicano Checo Pérez que con este resultado obtuvo su... obtuvo... Precisamente obtuvo el subcampeonato y bueno, el único abandono que ocurrió fue el de Lando Norris Que tuvo un accidente muy severo Pero afortunadamente salió ileso También, bueno, también fue una competencia bastante caótica Porque han habido muchos... han habido muchos que han caído rendimiento precisamente y bueno Y así fue esta... esta competencia nocturna del Gran Premio de Las Vegas Y bueno, y el próximo fin de semana la temporada termina con el Gran Premio de Abu Dhabi Precisamente para así cerrar otra gran temporada dominio del neolandés Max Verstappen Y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao